Muchas gracias, señor Delgado. Es el turno de Leganemos. ¿Se interviene, señor Muñoz? Sí, ¿verdad? Tiene usted la palabra. Buenas tardes, concejales, concejalas. Buenas tardes al público. Creo que el Partido Socialista no ha entendido el momento político en el que vivimos. Predican, no predican con el ejemplo, practican políticas de austeridad y, sin embargo, se asignan salarios que a la mayoría de la ciudadanía escandalizan. No está escrito en ningún sitio que el alcalde de Leganemos tenga que ganar un salario que casi duplica el de las alcaldesas de Madrid y de Barcelona. No creo que esto sea una buena señal para el resto de los ciudadanos. No creo que con estas medidas cunda el ejemplo de lo que debería ser nuestra ciudad. En una ciudad como la nuestra, donde el salario medio no llega a los 1.500 euros al mes, no tiene ningún sentido que los alcaldes ganen salarios de 70.000 euros. Porque lo que consiguen con estas medidas es que haya un alejamiento entre lo que gana la ciudadanía, entre lo que gana la gente normal y lo que ganan nuestros políticos. Así, jamás acercaremos la política a la gente que es para la que, al menos nosotros, hemos venido aquí. Por eso, no vamos a votar a favor de este despilfarro. Nuestra propuesta es bien clara. La hemos defendido en cuantas reuniones y cuantas veces se nos han preguntado. Consideramos que el salario de ningún concejal, ni siquiera el alcalde, debe superar los tres salarios mínimos interprofesionales netos. Pensamos que es una cantidad, en torno a 1.900 euros, un poquito más, que es una cantidad suficiente para practicar las labores que nos han encomendado los ciudadanos. No consideramos que sean necesarios los asesores, ni los secretarios de alto cargo. Todos y todas hemos visto en pasadas legislaturas cómo se utilizaban estos cargos de manera clientelar y lo que predominaba era el enchufismo. Los aparatos de los partidos pagaban los servicios prestados a las personas que habían hecho esos servicios. Pensamos que los directores generales y las directoras tiene que haber, pero tiene que haber un mínimo imprescindible. Y que, además, tienen que estar justificados y muy bien justificados caso a caso. Y no designados a dedo sin ningún procedimiento previo. Consideramos que es un bochorno la asignación a los grupos municipales. Si lo saben, bueno, para el público, que seguramente no lo sepa, los señores del PSOE lo que están haciendo es que en el 2015 se asignaron unas cantidades que ya se han gastado, por supuesto, y por el mismo concepto y en el mismo periodo se vuelven a asignar otra vez esas mismas cantidades. Es decir, que cobran dos veces en el mismo año por el mismo concepto. No sé si es legal o no. Desde luego a nosotros lo que nos parece es muy poco ético. Y nosotros estamos en contra de este tipo de actuaciones. Pensamos que un grupo municipal son dos personas mínimo. Pero, bueno, yo creo que lo entiende la mayoría del mundo, ¿no? Un grupo no es una persona. Y con esto estamos diciendo que queremos mermar los derechos del resto de los grupos municipales que han obtenido menos representación. No. Lo que decimos es que tiene que ser proporcional. Que esto no es la oferta de Carrefour 3x1. Es que de lo que estamos hablando desde que, señores, ya que lo decía Rubén Bejarano, como Izquierda Unida, con un solo concejal van a hacer la oferta Carrefour 3x1. Dos auxiliares, un concejal, además, posteriormente entrará el gobierno y se repartirán el pastel con el resto de los partidos que van a configurar ese gobierno. No estamos de acuerdo con estas prácticas. Hemos venido a condenarlas y, además, van a encontrarnos enfrente todos los que practiquen este tipo de políticas. Señor Llorente, y con esto termino. Le invitamos a que se aleje de las grandes empresas y de la derecha más rancia. Porque esta derecha representa el sufrimiento de millones de españoles. Y vosotros deberíais de estar condenándolo en lugar de pactar con ellos los aumentos salariales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Tiene la palabra el señor Muñoz. Bueno, empezando por Rubén. Creo que ha habido un error. Por Rubén Bejarano. Señor Bejarano. Son tres reuniones, no cuatro. Porque la que tuvieron con el PP, con el PSOE y con Ciudadanos no cuenta. Esta, donde apartaste y los salarios, esa no entra. Entonces, son tres reuniones. Siento corregirte. Quiero defender el derecho que tiene la gente normal a participar en política. Y por eso nosotros no estamos en contra de que los cargos electos en este ayuntamiento tengan un salario. No estamos hablando de eso. De eso habla el PP en Castilla-La Mancha. De que la política solo sea para los ricos, hablan otras organizaciones. Nosotros hablamos de cosas muy razonables. Y es que pueda participar cualquier ciudadano, independientemente de sus recursos, y que se pueda dedicar en cuerpo y alma a la política de este ayuntamiento para que sus ciudadanos mejoren sus condiciones de vida, pero de manera razonable. Y pensamos que los salarios que estamos poniendo encima de la mesa son razonables. Se podrían haber ajustado arriba o abajo, pero es que no ha habido absolutamente ninguna negociación. Se ha aceptado la propuesta que hizo el PP el primer día encima de la mesa. Y, por cierto, a la que los únicos que nos negamos y nos pronunciamos en contra y dimos alternativas, fuimos le ganemos. Queremos que todas las reuniones sean grabadas. Recogemos el guante. Carlos, si consigues convencer al resto de fuerzas, nosotros apostamos por que todas las conversaciones sean grabadas. No tenemos absolutamente ningún problema. Lo que me parece es que hay que hacer una oposición constructiva y lo que hay que hacer es llevar planteamientos encima de la mesa, porque en esas reuniones jamás escuché a ULEC diciendo lo que está diciendo hoy, salvo alguna bajada cosmética, que es lo que ellos plantearon. Aquí los que estamos planteando un sistema radicalmente distinto somos nosotros. Estamos en contra del despilfarro y de que el dinero de los ciudadanos se gaste en un acuerdo político entre la casta. Señor Recuenco, usted sonría, por el mismo precio sonría, no se enfade. Creo... No, no. Nosotros lo que queremos es que no gobierne esta ciudad por detrás aquellos de la Gürtel, de la Púnica, de Bárcenas y del desee fuerte. Del desee fuerte. Nosotros somos un partido de gobierno. Tenemos un sólido programa. Lo que no vamos a hacer es vender nuestro alma al diablo. Le hemos tendido la mano al PSOE en repetidas ocasiones. Pero para nosotros poder gobernar, nos han faltado 500 votos, 600. Para poder gobernar, para poder participar en el gobierno, estos señores tienen que alejarse de las grandes empresas y tienen que acercarse a la gente normal. Porque si no... Y por supuesto, alejarse de vosotros. Porque si no, no podremos participar jamás en un gobierno que lo único que está haciendo es reproducir las políticas que nos han llevado a esta profunda crisis. No se trata de que la izquierda dispare a la izquierda. Se trata de que la gente normal está disparando a la casta. Porque ha llegado la hora de que la política en este municipio cambie. Y eso es lo que nosotros representamos. El cambio. Y vosotros lo que representáis es conservar los privilegios de los ricos y poderosos de nuestro pueblo. Y estamos totalmente en contra de beneficiar a los ricos y poderosos. Estamos en contra del saqueo. Y lo que estáis haciendo con este reparto de salarios es saquear las arcas municipales. Por eso no podemos hacer otra cosa que no sea votar en contra. Porque además, con nuestro planteamiento, lo que estamos haciendo es liberar un millón largo de euros al año. Es decir, en torno a cinco millones en toda la legislatura para hacer políticas sociales. Si nuestra propuesta se aceptara, habría cinco millones de euros en este ayuntamiento para hacer políticas sociales. El problema es que no se quieren hacer políticas sociales, sino beneficiar a los amiguetes. Muchas gracias y pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Queda aprobado el expediente número nueve. Y levantamos las... ¡A lafa! Gracias por ver el video